Gracias. Ah, bueno, qué fuertes son las mujeres que sufren tanto. Por algo la iglesia y la virgen son femeninas porque los hombres no sabemos sufrir. Las mujeres sufren mucho. Un día yo dije aquí en esta iglesia, levanten la mano todos los que sufren. Una viejita no la levantó. Y yo me acerqué y le dije, usted no le pica nada. Y la hermana me dijo, es que ella es sorda como una tapia. Todo el mundo sufre. Pero el sufrimiento termina a veces en una queja inútil, sin sentido. Entonces, ese dolor que tú tienes de manera natural, que es normal que lo sufras, ofréceselo al Señor. El sufrimiento no se va a ir de tu vida mientras estés en este mundo. Y a lo mejor en el otro te espera el purgatorio también un ratico. Pero el purgatorio no se puede ofrecer nada. Pero tú ofrécele a Jesús ese dolor y ofrécelo por las almas. Tú tienes que salvar almas. Dios le dijo a Conchita, tu misión es salvar almas. Dígaselo a la mujer que tiene al lado. Ella pensó que eran solamente las almas de su marido y de sus hijos y de sus sirvientes. Pero realmente Dios le dijo a Conchita, tú vas a salvar muchísimas almas. Yo estoy salvando muchísimas almas y no es por la predicación, es ofreciendo mi sufrimiento. Ahorita hablamos tanto de que tú eras agradable a Dios, de que Dios te quiere tanto. Entonces, ¿por qué sufres? Porque Él te está regalando el sufrimiento para que ganes almas. Ofrécelo. Desde que te llevaste el pie con la pata de la cama, el pie chiquito, el dedo chiquito, ese dedo que duele tanto, que no se lo ha llevado con la cama. Hasta que descubriste que tu marido tiene otra. Duele mucho más. Duele profundo. Descubriste que tu hijo está enfermo. Bueno, eso no lo malgaste. Ofréceselo al Señor. Pídele que te libre del sufrimiento porque tienes derecho de pedirlo. Jesús dijo, Padre, si es posible, líbrame de este cáliz. O sea, que no es pecado decir, Señor, si tú puedes, líbrame de este dolor. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Y tu dolor, ofréceselo al Señor. En segundo lugar, tienes allí la cruz del apostolado. Esa cruz es una visión que tuvo Conchita. Está el Espíritu Santo. El cielo es el Padre. El corazón de Jesús es Cristo. Y ahí está la cruz. Díle a la de al lado, esa cruz son tus dolores. Únelos con los de Cristo. Y Cristo le dijo a Conchita, donde se exhiba esa cruz, el demonio va a huir. Ponla en tu casa. Aumentarán las virtudes y disminuirán los vicios. Dígale de al lado, póngale una fotocopia en la funda de su marido de la almohada, dígale. Meta una debajo del colchón de su suegrita. A los hijos, llévenla en la cartera. Para que aumenten sus virtudes y disminuyan sus vicios. Y por esta cruz, dijo Jesús, haré portentos y milagros en las almas y en los cuerpos. Entonces, ahí la tienen. Hay una gente generosa que me las imprime, mire, tan bella, en colores, en cartoncitos. Y se las podemos dar gratis. Porque no estamos comercializando para nada la palabra ni la gracia de Dios. Lo que queremos es que llegue a todas partes. Ofrecer los dolores, tener la cruz del apostolado. Y lo tercero es los domingos, dígale, ofrezca la comunión por los sacerdotes. ¿Cuántas quisieran haber tenido o tener un hijo sacerdote? Levanten la mano. Dígale a la que levantó la mano, adopté uno. Si quieren me adoptan a mí. Yo sé que me van a adoptar a mí, porque ustedes me quieren mucho. Pero también adopten otro. Adopten otro. Y si es un padre, pobrecito, que tiene mala fama, adopte ese. Y si es un padre que está muy aguaito, que no se le ve el fuego de Dios, adopte ese. Y decidanse a rezar los domingos la comunión por el padre. La comunión dominical. Hay una oración, busquen a Conchita en internet, Concesión Cabrera de Armida. Y hay una oración para ofrecer la comunión por los sacerdotes. Pero con que usted el domingo diga, Padre Celestial, te ofrezco esta comunión por todos tus sacerdotes. Especialmente por el padre tal y tal y tal, que son mis hijos espirituales. Díganle, el que salva a una mujer, salva a una familia. Y el que santifica a un sacerdote, santifica a un pueblo. Entonces, qué cosa tan bonita, ¿verdad? Es ofrecernos por los sacerdotes. Ahora vamos a tener una oración sobre el tema de la cruz. Y al final vamos a rezar el ofrecimiento que está aquí abajo. Si usted corta con una tijerita en su casa la estampita de la cruz para ponerla detrás de su puerta o tenerla en algún sitio y guarda la oración para hacerla todas las mañanas o todas las noches, todos los días, usted ya es un apóstol de la cruz. Porque el apóstol de la cruz es el que hace este ofrecimiento todo el tiempo. Y como es muy largo, cuando usted le pase algo que va a ofrecer un trabajo, por ejemplo, usted le toca fregar una cantidad de losas grandes. O preparar un pastiche y a usted no le gusta cocinar. O cortar el monte en el patio. Algún trabajo duro. O se lleva el dedo con la mesita en noche. El dedo chiquito del pie. Que se le salió a uno, fue en el pecado original, porque nada más sirve para llevárselo con cosas. En ese momento de dolor usted diga, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ay, mamá, tú sí has cambiado. Tú antes, José, te echabas a perder el carro, la plancha, decías unas groserías. Ahora dices, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Eso es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hay otra canción bien bonita de Conchita. Una mujer como tú. Porque yo amo mucho a Santa Faustina Kowalska, y a Santa Teresita, y a Santa Teresa, y a la Madre Teresa. Pero todas son monjas, a la Madre Angélica. Pero Conchita lo que tiene de bueno es que es una mujer laica como tú, casada. Se casó con Pancho. Y después fue viuda, como muchas de ustedes. Y le hacía falta a Pancho. Así como ustedes, que se ponen a llorar con la foto del marido a cantarle, Sombras nada más, entre tu vida y mi vida. Ella le hizo falta a Pancho toda la vida. Pero con Jesús se consoló en su viudez. Y Conchita tuvo hijos y fue abuela. Una nieta de ella llevó la reliquia, igualita que la que tenemos aquí de su sangre, el día de la beatificación. Y Conchita ayuda mucho. Aquí acaba de sanar a una señora de unos problemas que tenía en el útero. Ella venía para acá y le decía a Conchita, Conchita, tú fuiste mujer como yo. Tú tuviste problemitas de estos como yo, entre mujer y mujer. Y Conchita le alcanzó la salud a la señora. Conocí dos casos ahora en México de Guilán Barre, que es una enfermedad que no tiene una cura humana. Y Conchita lo curó. Conchita ha hecho muchas sanaciones. Jesucristo está haciendo milagros a través de ella. Dígala a la de al lado, conózcala y téngala como aliada. Vean sus videos en YouTube, Concesión Cabrera de Armida. Y ahí está también la vida de ella completa en videos de YouTube, para que los escuche. Si tiene Wi-Fi, muy fácil. Entonces vamos ahora a escuchar esta canción de Conchita y exponemos el Santísimo, nos ponemos de rodillas para entonces tener nuestra oración sobre la cruz. Nos ponemos de rodillas para la exposición. ¡Gracias! ¡Gracias! Todavía eras niña cuando por primera vez juguetona y sonriente escuchaste en tu ser la palabra del verdadero amor y te abriste a él como cabullo en flor Los años sin embargo pasaron como ayer y aumentaron en tu alma y aumentaron en tu alma la inocencia y candidez no entendías lo que pasaba en ti que de niña pasaste a ser mujer Quiero cantar eternamente del amor de mi Señor y sus misericordias por el mundo proclamar escuchaste la palabra del amor Conchita Conchita Amiga de Dios Y Jesús que a tu lado caminaba caminaba por la fe te decía despacito dame todo tu querer El Espíritu Santo lo envió y llegaron a un solo corazón tu amor tu amor y docilidad fue lo que lo enamoró sin mirar más nunca atrás te entregaste a su amor tu camino la cruz y la oblación y el Dios amigo amiga te llamó Quiero cantar eternamente el amor de mi Señor y sus misericordias por el mundo proclamar escuchaste la palabra del amor Conchita Amiga de Dios Conchita Quiero cantar eternamente el amor de mi Señor y sus misericordias por el mundo proclamar escuchaste la palabra del amor Conchita Amiga de Dios Conchita Amiga de Dios Conchita Amiga de Dios Amiga de Dios Gracias Jesús por Conchita pues nos mostró que en una vida normal de mamá de remendar la ropa que se rompe limpiar el piso desde niña su mamá la ponía a trabajar duro aunque era una niña rica para que supiera que el trabajo valía atender a los pobres hacer el bien y nos mostró que una mujer está hecha para un camino de santidad Conchita fue agradable a tus ojos plenamente desde el principio y ella buscaba agradarte yo te entrego aquí a mis hermanas lindas que han venido a este retiro y las que lo están haciendo en todas partes del mundo por youtube y por televisión y por radio que Conchita las anime a ser santas a ser tus amigas y a buscar las virtudes la pureza que linda es una mujer pura Jesús el mundo nos propone puras mujeres impuras tienen la fialdad de la maldad en su corazón pero la virgen santísima nuestra madre bendita Conchita Santa Teresita nos muestra la belleza de una mujer pura una mujer soltera una mujer viuda una mujer que se divorció que guarda la pureza en su corazón como una flor para ti Jesús dichosas las limpias de corazón porque ellas verán a Dios y la mujer casada que guarda su casto amor con su esposo en fidelidad en amor esa es la otra versión de la pureza la pureza matrimonial Conchita fue fecunda Señor no te tuvo tacañería en dar la vida nueve hijos bendita las mujeres que creen en su pureza y que creen en su fecundidad bendice sus vientres bendice sus corazones con la sabiduría para ser madres y si no le das un hijo físico que su corazón viva la maternidad también brindando su amor de madre porque toda mujer tiene un corazón de madre y en la entrega de ese amor maternal llega a su plenitud bendice Señor a todas nuestras viejitas Conchita también fue viejita fue abuelita ella tiene algo extraño Señor era bonita jovencita pero de vieja estaba más bonita todavía es porque la virtud embellece ella además de pura de fecunda era sacrificada yo te doy gracias Señor por el misterio del corazón de la mujer tú has hecho el corazón de la mujer tan parecido a tu corazón Jesús ellas siempre aman siempre perdonan siempre son buenas el corazón de una mujer es como una casa grande donde siempre se puede entrar porque hay mucho amor también Conchita era mortificada sufría sufría con paciencia sufría por amor yo quiero que ayudes a entender a tus hijas que su sufrimiento llevado por la paciencia y por el amor es una hermosa cruz al exponerte a ellas Señor yo quería hacer tu via crucis y lo vamos a hacer pero antes de su via crucis yo quisiera que cada una de ellas pensara Jesús en su propio via crucis a veces ellas también sufrieron cuando eran niñas ausencias maltratos bullying y no digamos en la juventud algunas han estado acompañadas por el dolor y la enfermedad desde su infancia algunas se quedaron con el amor en las manos porque no fueron correspondidas algunas terminaron casándose no con la persona con que amaban diciendo esto es lo que hay y con eso han montado su hogar algunas les rompieron el corazón algunas no lograron tener un hijo o las abandonó el esposo o peor las traicionó y se quedó o las siguen traicionando y ellas lo saben hay tanto dolor en el corazón de una mujer pero ese dolor no significa que tú las has abandonado tú estás con ellas tú estás sosteniendo su corazón que perdona su corazón que soporta su corazón que ama el Señor te dice hoy hermana yo nunca te dejaré y nunca te abandonaré el Señor pacta contigo caminar contigo el viacrucis de tu vida y para poder entender mejor tu viacrucis contempla el viacrucis de Jesús por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén primera estación Jesús es condenado a muerte te adoramos oh Cristo y te bendecimos Señor a veces también mis hermanas han sufrido el peso de la incomprensión no sentirse comprendidas han sufrido el peso de la condenación más de uno ha levantado la piedra creyéndose con derechos de lapidarla y en esos momentos Señor se han sentido solas yo te quiero pedir que mis hermanas que se sienten incomprendidas o solas sientan que tú estás con ellas y pongas tu mano en su corazón y sanen todas las heridas de abandono de juicio y de incomprensión de burla y de maltrato que ellas hayan recibido segunda estación Jesús carga la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que difícil es reconocer la cruz Señor mientras no la reconocemos huimos de ella pero la cruz es esa enfermedad esa lejanía de los hijos que se fueron del país esa dureza de corazón de las personas que viven contigo ese momento de pobreza o de fracaso ese momento incluso de necesidad a mí me cuesta Señor reconocer en mis enfermedades tus llagas me cuesta entender que mi dolor no es mi dolor sino tu cruz que está en mi vida pero te pido Señor que me des luz le des luz a mis hermanas para reconocer tu cruz que si entendemos que esa es tu cruz si la abrazamos abraza la cruz y en ella abraza Jesús yo pensaba Señor que esa frase era original del Beato Carlos de Foucault pero la encontré también en los escritos de Conchita el que abraza la cruz abraza Jesús que está en ella así que yo te invito abrazar tu cruz no lo sigas llamando mi desgracia mi dolor llámalo la cruz porque el dolor consume y la soledad acaba contigo pero si tú lo abraza como cruz te lleva a la resurrección abraza la cruz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y allí amanezca la luz tercera estación abraza la cruz y en ella abraza Jesús y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz tercera estación Jesús cae por primera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos hermana caes Jesús también cayó a veces estás cansada a veces no puede más a veces la ansiedad te agota y llega la depresión ha habido veces ha habido veces en que hasta quieres morirte Jesús te comprende porque él también cayó que sabroso hubiera sido quedarse tirado allí en esa calle de Jerusalén a pesar de los dolores que había en su cuerpo y en su alma eso era más cómodo que seguir pero hubo una fuerza que levantó a Jesús y esa fuerza se llama Espíritu Santo vida en abundancia esa fuerza te levanta de tu postración pon en este momento Jesús tu mano sobre mis hermanas y sánalas de toda depresión de toda ansiedad de todo miedo levántalas de donde están y que puedan continuar tu camino tu dolor destruye tu soledad acaba contigo mas si los abrazas como cruz te llevan a la resurrección jesucristo jesucristo encuentra su santísima madre te adoramos oh cristo y te bendecimos el único consuelo que tuvo jesús en el viacrucis fueron los ojos misericordiosos de maría no se permitió más que eso porque eso era suficiente querida hermana reconoces recuerdas los ojos de tu mamá esos ojos que todo lo comprenden que todo lo perdonan que todo lo esperan con cuanto amor de una madre a un hijo a una hija en esos momentos de dolor que tu atraviesas dile a tu hermana que tienes al lado busca la mirada de maría una mirada de la virgen bastará para darte fuerzas bastará para sanarte así como jesús camina tu viacrucis contigo y tu caminas el viacrucis María también está en tu viacrucis siente en este momento los ojos de la virgen de guadalupe sobre ti esos ojos humildes que están en la tilma de guadalupe esos ojos bajos que miran con ternura en ella encontrarás la fuerza para poder seguir abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz abraza la cruz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos era hombre era bruto venía cansado del campo hubo que obligarlo dice el evangelio ayudar a Jesús hubo que obligarlo dígale a la hermana que tiene al lado si hubiera sido mujer no hubieran tenido que obligarlo porque se hubiera despertado la compasión en el corazón y ella lo hubiera ayudado pero la gente piensa que las mujeres son débiles eso es embuste las mujeres son fuertes las mujeres aguantan un embarazo las mujeres aguantan un parto las mujeres amamantan y eso a veces duele y si no duele cansa en la madrugada y sigue cocinando y sigue limpiando y sigue yendo a trabajar que fuertes son las mujeres por eso Jesús te escogió para hacer su sirinea porque sabe que tú lo vas a hacer con cariño como decía la propaganda mermelada la vienesa lo hace mejor porque lo hace con cariño tú hazlo con cariño no lleves la cruz a rastras junto a Jesús llévala con garbo con elegancia siéntete dichosa de que te ha dado un pedacito de su cruz para llevarla porque él y tú están redimiendo al mundo Jesús le decía a Conchita ofréceme y ofrécete ofréceme y ofrécete ofrécelo a él y su cruz y sé su sirinea con la cruz que te ha tocado y ofréceme tú también con él por las almas por el mundo y por los sacerdotes Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de Jesús en la que estoy muerto en la que estoy muerto para el mundo y el mundo está muerto para mí la Verónica enjuga el rostro de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos y te bendecimos dile a la hermana que tienes al lado tú eres la Verónica tú eres la Verónica tu alma es el velo tu alma es el velo y cuando te acercas a Jesús cuando te acercas a Jesús él imprime su rostro en tu alma él imprime su rostro en tu alma ayer cumplió años mi mamá en el cielo y yo pienso que la mejor imagen que yo he visto de Dios es mi mamá siempre me amó y ahora que ella está en el cielo he descubierto yo que estoy viejo que en los 13 años que vivió conmigo se dio cuenta de todos mis defectos del lado oscuro de la luna y así me quiso nunca me reprochó nada me aceptó me perdonó y me amó mi mamá se parece a Dios tu mujer cuando oras te pareces a Dios cuando oras te vas transformando en él Cristo se va encarnando en tu alma y así tus hijos tu esposo tus amigos pueden decir hemos visto a Dios donde lo viste reflejado en el alma de esa mujer mamá tuvo una amiga ayer puse la foto de mamá en Instagram y su amiga Carmen dijo Oma así le dicen a las abuelas alemanas una santa en la tierra y una santa en el cielo yo la vi tantas veces haciendo caridad sin que nadie lo supiera así es mi mamá se parece a Dios porque fue una Verónica sé tú también una Verónica que por estar con Jesús termines pareciéndote a él abraza la cruz y en ella abraza a Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz Jesús cae de nuevo te adoramos oh Cristo y te bendecimos y así amanezca la luz Jesús cae de nuevo Jesús cae de nuevo te adoramos oh Cristo y te bendecimos y te bendecimos hermana piensa en este momento en tu familia que cae en los que caen a tu alrededor sé tú la buena samaritana que cada vez que encuentres una persona caída en vez de criticarla en vez de burlarte en vez de entrar en el chisme seas la buena samaritana que se acerca y que limpia las heridas con el vino de la caridad y que unge las heridas con el aceite de la esperanza que si usas tu lengua sea una lengua discreta para consolar para hacer comprender para defender para amar piensa que esa persona caída que tienes a tu lado que cayó en el pecado que cayó en la droga que cayó en la miseria que cayó en su propia necesidad de amor en su pobreza te necesita como buena samaritana si hubieras estado allí y hubieras visto a Jesús postrado por tierra no hubieras dudado en levantarlo en acariciarlo en darle fuerza y ánimo bueno esa persona caída a tu lado en el camino de tu vida es Jesús lo que hagas con esa persona lo haces con él sea una buena samaritana abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz Jesús reprende a las mujeres de Jerusalén te adoramos oh Cristo y te bendecimos por tu santa cruz yo creo que esas mujeres eran plañideras lloronas profesionales que algún alma buena para que Jesús sintiera que su vida no era un desprecio les pagó para que lloraran por él y gritaran bien fuerte mientras él iba camino a la muerte Jesús se detuvo y les habló no lloren por mí lloren por sus hijos lloren por sus esposos lloren porque así sufre el árbol verde entonces que le esperará al seco dile a tu hermana que tienes al lado interceder que le pidió Jesús a esas mujeres interceder, rezar tú tienes un gran poder en la oración lleva al cielo a tu familia lleva al cielo a tu patria lleva la salvación al mundo a través de la oración si una mujer que eres capaz de ponerte en la brecha entre Dios y los hombres Santa Gema Santa Teresita Santa Teresa Conchita todas nuestras santas de la iglesia han sido mujeres que se ponen en la brecha dile a la hermana que tienes al lado tu oración salva almas tu dolor salva almas y hoy Jesús te dice como a Conchita tu misión es salvar almas te lo dice el Señor salva las almas con tu oración, con tu cruz con tu llanto María sigue siendo la dolorosa ella está en el cielo ella puede gozar de Dios pero dígala a la de al lado ella no va a descansar hasta que entre el último hijo que no va a descansar hasta que entre el último hijo ahora quienes de ustedes están dispuestas a notarse a trabajar con la Virgen por la salvación del mundo anótate ponte con ella a llorar para que el Señor perdone a todos los que promueven el aborto la destrucción de la familia para que el Señor cambie el corazón de los gobernantes para que el Señor nos libre del mal de la corrupción y de la guerra del narcotráfico tenemos bastantes lágrimas que derramar Jesús necesita una mujer que llore ante él y con él ante el Padre y esas lágrimas pueden salvar al mundo abraza abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz Jesús Jesús cae por última vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos esa caída fue como la agonía ya casi no había fuerzas un hilito de fuerza le quedaba fue el momento de caer en el piso y con la cara pegada al polvo darse cuenta de lo que había llegado la hora de morir yo también tendré mi hora de morir no sé si será larga si será corta pero en ese momento yo también quiero darme cuenta Jesús de que mi vida se va a acabar y desde ahora te ofrezco ese momento yo quiero morir de amor como tú moriste de amor gastarme por los míos por el evangelio por mi gente por mi familia hasta que no quede nada de mí como tú te gastaste Jesús como decía San Pablo unidos a ti en una muerte como la tuya yo no quiero morir simplemente se murió yo quiero morir de amor yo quiero entregar mi vida yo quiero estar muriéndome ya cada día para estar más cerca de esa oblación y quiero que mi vida y mi muerte sean para tu gloria Jesús por eso no sé si será dentro de 20, 30, 50 años o una semana desde ahora lo acepto y te ofrezco mi muerte junto a la tuya para que el Padre la reciba y salve a muchas almas abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que termine las tinieblas y así amanezca la luz Jesús es despojado de todo abraza la cruz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que termine las tinieblas y así amanezca la luz Jesús es despojado de todo te adoramos oh Cristo y te bendecimos te arrancan la ropa y era todo lo que tenías porque no tenías ni sandalias ni un bolso, ni un cinturón solo una capa y una túnica te quedaste desnudo preparado para la entrega total solo te quedaba la vida Señor una mujer va perdiéndolo todo a lo largo de la vida llega un momento en la juventud en la plenitud que lo tiene todo pero la salud se va yendo la belleza se transforma en una belleza vintage más bien marchita los hijos se van a hacer su vida algunos esposos duran toda la vida porque son mujeres fuertes capaces de llevar la cruz toda la vida otros se los lleva la muerte otros se quedan en el camino conchita al final se quedó sola y se amarró de la virgen de la soledad porque la virgen también al final se quedó sola lo vamos perdiendo todo pero a ti nunca te perdemos cuando a Jesús la quitaron todo no le pudieron quitar a su padre hay una frase que al padre Roberto le daba miedo en una tarjeta decía Señor que me falte todo menos tú pero ahora que estoy viejo me doy cuenta Señor me va faltando todo pero tú no tú no te vas nunca tú serás mi salud eterna mi belleza eterna mi amor eterno mi vida eterna gracias Señor porque podemos perderlo todo pero a ti no te podemos perder porque en quién nos separará del amor de Cristo y no dice tu palabra que tú nunca nos dejarás ni nos abandonarás y que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo aunque todo me falte aunque todo me falte tú nunca me faltarás dile a la hermana que tienes al lado Jesús es tu tesoro eterno Jesús es tu tesoro eterno tuyo para siempre tuyo para siempre incluso más allá de la muerte incluso más allá de la muerte tu dolor consume tu soledad acaba contigo mas si los abrazas como cruz te llevan a la resurrección Jesús es clavado en la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos tus clavos no eran de hierro Jesús tus clavos eran de amor como Dios pudiste hacer desaparecer esos clavos en un instante pero por qué no te bajaste de la cruz por amor estas hermanas mías también están crucificadas en su hogar en su familia a veces le da ganas de salir corriendo como una loca pero no las deja la fidelidad a veces le da ganas de botar al marido pero pobrecito para donde va a coger con esa pata hincha por fidelidad se queda ahí yo lo perdono los hijos las amigas fieles a todos un día estaba yo en una iglesia en Estados Unidos sentado al lado de esta estación me impresionó tan vivamente porque tenía tiempo libre y me puse a ver los twitters y salió hablando mal de la iglesia un sacerdote que abandonó el ministerio incluso diciendo calumnias para encomendarlo volteé y miré tu imagen mientras te clavaban en la cruz y sentí en el alma tu mirada angustiosa que me decía Roberto yo estoy clavado a él por fidelidad aunque él me haya dejado aunque él hable mal de mi iglesia yo lo sigo amando ahí entendí que los clavos de tu cruz no eran de hierro sino de fidelidad Señor dame esa fidelidad para no abandonar mi lugar para no abandonar mi misión para no abandonar a los míos abraza la cruz abraza la cruz y en ella abraza Jesús para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz Jesús muere para que terminen las tinieblas y así amanezca la luz Jesús muere te adoramos oh Cristo y te bendecimos y te bendecimos amar hasta morir tu vida fue puro amor nos amaste hasta el extremo gracias por el corazón de mis hermanas capaz de morir por amor que se están consumiendo en el servicio en la paciencia y en el amor tú le dices a todas ellas hoy la que pierda la vida por mí la salvará la que resguarde su vida la perderá nos invitas a todos a darnos hasta final como te diste tú gracias Señor por ese inmenso amor con el que pagaste mis pecados concédeme responderte yo también dando la vida por ti y por mis hermanos María recibe en sus brazos a Jesús muerto te adoramos oh Cristo y te bendecimos era una mujer sencilla una mujer tranquila una como otras pero con una grande en el corazón en el corazón y tal vez sería por eso que mi bendito la escogió entre tantas para ser la preferida hacerla elegir su decisión dijo dijo si lo preguntó por qué a hoy lo preguntó por qué y sufrir lo preguntó por qué ella era una gran mujer María de la soledad con el hijo muerto el único hijo muerto entre los brazos entre los brazos que grande era su dolor su dolor como no ha habido otro dolor que grande era su fe el ángel le había dicho tu hijo será grande lo llamarán el hijo del altísimo el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob por siempre y su reino no tendrá fin y ahí estaba muerto maldecido por todos humillado no había dónde besarlo porque todo él era una llaga pero ella siguió creyendo y no preguntó aceptó y puso ese cuerpo en sus brazos y dijo Padre Santo yo te ofrezco a mi hijo te ofrezco todo lo que él ha hecho los sacerdotes celebramos la misa y ofrecemos a Jesús pero a María María al pie de la cruz ofreció la misa la gran misa cuando la hostia era el mismísimo cuerpo que nació de ella Jesús le decía Conchita ofréceme y ofrécete María unió el dolor de su corazón con el corazón de Jesús y se lo ofreció al Padre y ahora te invita con ella a ofrecer tus dolores vamos a ofrecer a Jesús y a ofrecernos con ella usa tu imaginación en este momento para ver a la Virgen sentada al pie de la cruz y ver que tiene en los brazos el cuerpo muerto de Jesús y pídeselo dile madre déjame tomar su cuerpo en mis manos sé que no soy digna pero el Padre Roberto me dijo que yo era agradable a él y deja que María te descargue en los brazos a Jesús y únale ahí todos tus dolores los que sufriste y los que sufres ahora acompañar a tu marido en esa enfermedad la vez que tu hijo se murió la vez que te dijeron que tenías cáncer el dolor de ver llorar a tus hijos ahora son tres corazones el de Jesús el de María y el tuyo y desde la profundidad de tu dolor ofrecerle todo eso al Padre para que salve al mundo ofrecimiento del Verbo encarnado Padre Santo por las manos de María te ofrecemos como víctima al Verbo encarnado en quien tienes todas tus complacencias impulsados por la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones nos ofrecemos constantemente en su unión como hostias vivas y nos sacrificaremos por tu amor en las ocasiones que se nos presenten implorando gracias para el mundo y la Iglesia especialmente por tus sacerdotes Jesús salvador de los hombres salvalos salvalos Jesús salvador de los hombres salvalos salvalos Jesús salvador de los hombres Sálvalos, sálvalos Y al final, la Madre Tierra, en una de sus rocas, tenía un espacio para esconder el cuerpo de Jesús como una semillita La Virgen María lloró mucho cuando escuchó caer la piedra enorme que tapó la tumba Los poetas dicen, nunca tuvo la tierra al sol tan adentro de ella El cuerpo de Jesús envuelto en la sábana santa parecía una semillita Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto Enterraron a Jesús, él encontró un refugio para descansar hasta el tercer día en el corazón de la Madre Tierra Recibe a Jesús en tu corazón Así como entró en el sepulcro, que entre en tu corazón Que encuentre allí su oasis, su descanso Descansa Jesús en mi corazón Ponte la mano en el corazón Y abre tu alma a recibir a Jesús en ti Que Él entre dentro de ti, de tu corazón Que Él viva en ti Descansa en mi corazón Descansa en mí Descansa en mi Descansa aquí Descansa en mi 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 Descansa en mí, descansa en mí, sesó el dolor, descansa aquí, la mujer es solas. Y en este momento atrévete a ser un lugar de descanso, un oasis para Jesús. Pero también un oasis para tu esposo, para tus seres queridos, para tus hijos, para tus hermanos, que encuentren en ti un espacio de amor. No una mujer que reclama atención y cariño, sino una mujer que ha recibido de Dios tanto cariño, tanta atención, que es capaz de olvidarse de ella misma y abrirse a ser un lugar de reposo, un oasis. Para este Jesús que anda buscando descanso y para tus seres queridos, Dios por eso te hizo grande, grande como una casa. Para que en ti tengan lugar mucha gente y puedan encontrar tu amor, tu servicio, tu cariño. Dile a tus seres queridos también, descansa en mí, descansa en mí, sesó el dolor. Descansa aquí, descansa en mí, descansa en mí, descansa en mí, sesó el dolor. Descansa aquí. Gracias Jesús por este viacrucis, porque en él hemos descubierto que nuestra vida tiene cruz, pero es tu misma vida, es tu mismo camino. Y no todo termina en ese huequito de la piedra. Al tercer día, resucitó. Al tercer día, la piedra se rodó. Los ángeles la movieron. Y la tumba estaba vacía. Porque como dice San Pablo, lo que sembramos en pobreza, resucita en gloria. Bendito y alabado seas, Señor. Te alabamos y te bendecimos por esta mañana en que has venido a reconfortarnos, nos has metido en el oasis de tu amor. Te adoramos y te bendecimos. Amén. Vamos a rezar por el Papa para que tengamos indulgencia plenaria con este viacrucis. Y si usted se ha confesado o ha comulgado en estos días, en este mes pasado o en el mes que viene, usted recibe la indulgencia plenaria, pero la iglesia es tan madre que si usted no puede comulgar o no se puede confesar, pero quisiera hacerlo con toda el alma, también le da su gracia. Porque Dios es para todos. Amén. Y un corazón quebrantado y humillado, Él no lo desprecia. Y Jesucristo dijo en el Evangelio, al que venga a mí, yo no lo echaré fuera. Amén. Amén. Porque esa es la voluntad del Padre. Que tú, mujer, unida a Cristo, seas un signo del amor de Dios en medio de este mundo. Por el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora, mientras recibimos la bendición con el Santísimo, las que puedan se ponen de rodillas o de pie. Y vamos a cantar. Vida en abundancia, vida en abundancia. 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 Vida en abundancia, vida en abundancia, vida en abundancia. Espíritu Santo, Espíritu Santo, mi Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vida en abundancia, vida en abundancia. 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 Gracias.